Nunca, nunca pensé que consumiera todas las pastillas. Yo en ese momento que leí las pastillas, yo le dije, tómate una, por favor, mi mamá solamente consume una, tú eres machita. Al margen de eso, que eso es terrible, todo lo que le hiciste es en su vida. Sacar todo eso, le arruinaste toda la vida, porque obviamente yo no creo que ella quiera regresar con esta cosa, ¿no? Con esta cosa que no creyó en ella, yo no volvería, ni muerta volvería con un hombre que no me creyó. No, ya lo tienes, pues disfrútalo. ¿Pero por qué me haces esto? Eres como mi hermana. Siempre tuviste tu momento, te lo juro, te lo juro. Qué decepción. No quería irte a la casa porque me sentía muy mal al saber lo que pasó, las pastillas que consumiste. Te lo juro, te lo juro, discúlpame. ¿Y lo que sacaste y todo lo que decías de ella? Lo que decía ella de ella era para que Leonardo ya no quisiera estar con ella y quisiera estar conmigo. Por eso saqué todo eso. Porque Leonardo la amaba bastante y siempre cambiaba cosas. Paulina, ¿qué te pasa? Por eso hice las cosas. Yo solamente quería que alguien me quisiera como Leonardo la quería a ella. Era lo único, lo único que quería. Sentirme querida por alguien, ya que nunca he sentido ese amor ni de madre, ni de amigos. Todo el tiempo era ella, 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 ella y a mí nunca nadie me hacía caso. Yo siempre era segunda, yo siempre iba atrás de ti. En el cuadro de honor siempre era reconocida. Perdóname, disculpame, Paulina. Yo lo único que quiero en este momento es que no te metas más en la vida de mi hija ni en la mía. A ver, un momentito, señora, porque yo primero quiero aclarar bien toda esta situación. ¿Qué dice la psicóloga frente a esto, por favor? Yo creo que es evidente como cuando una persona ha sido o está lastimada, es una persona que lastima. La baja autoestima, cuando no está fortalecida, puede llegar a tergiversar el pensamiento de una persona a hacer actos violentos. Lo que está viviendo Sandra no tiene nada que ver con su comportamiento. Lo que nosotros vivimos tiene que ver con nuestro comportamiento, lo que nos hacen los demás con su comportamiento. Probablemente Sandra va a necesitar ayuda psicológica un buen momento que la acompañen para poder pasar toda esta pérdida. Ha perdido a su mejor amiga y a su pareja. Y a su pareja. ¿Y qué puede decir de su mejor amiga? Bueno, obviamente las personas simbolizan para nosotros muchas cosas. Todo lo que simbolizaba Sandra para Paulina despertó en ella emociones que no supo manejar. Probablemente ha sufrido una situación de abandono familiar. Hablamos de una familia destruida para que una persona quiera destruir a otra familia. ¿Tú, tus padres, cómo es tu mamá contigo? Mi mamá nunca está conmigo. Mi mamá sale a trabajar, no regresa a la noche, a veces no llega. Yo siempre he estado sola, por eso la pasaba todo el tiempo en casa de mi amiga. Y si tu amiga te brindó todo eso, ¿por qué le pagaste así? No, pensé que las cosas se le irán de las manos. Yo solamente quería que alguien me quisiera realmente, que alguien me reconociera hasta el primer lugar en algún lado. Eres mi hermana, eres como mi hermana. ¿Cómo se te ocurre? No más. Siempre tenías todo. No pensé que ibas a tener todo. No más. Señora, por favor, por favor, le pido que no interrumpa en una conversación de jóvenes. Es que ella siempre tuvimos lo mismo. O sea, no sé por qué me tenía envidia. Si yo hacía algo, siempre estaba ella. En todo estaba ella. Mi mamá la quería igual. Siempre estuvimos juntas. ¿Por qué lo hacías por lástima? No lo hacías por lástima. No lo hacías por lástima. Lo hacías porque te quiero. Todo lo hacías por lástima. No lo hacías porque te quiero, porque tú me apoyabas, porque yo te apoyaba. No lo hacías por lástima. No lo hacías por lástima. Todas juntas. Todas juntas. Todo el tiempo estábamos juntas. Paulina. Es que no era lástima. Por Dios. Todo era lástima. No era lástima. Yo siempre te he querido. Tu mamá siempre te servía el primer plato a ti. Obviamente eres su hija. Y después a mí, tu mamá me aceptó en su casa por lástima porque saben que mi mamá nunca está conmigo. Y ahora, en la noche a la mañana cambió y yo le pregunto y le digo, oye, ¿por qué te comportas de esa manera? Lo principal que yo te he inculcado es que tú debes de respetar a la mujer. Y me dice, tú no te metas, no seas chismosa. Hasta el otro día. Es que la verdad, porque estás aquí... en primer lugar, la mamá se le respeta y se le... Bájame la voz. Bájalo el ojo, ¿ok? Antes que yo me ponga bestia. Segundo, tu mamá tiene razón porque tú acabas de escuchar que ella fue la que creó todos los chismes y que todo lo que dijeron de ella era mentira. ¿No te quedó claro? Yo sigo creyendo que... que ella es una fácil. No soy. No entiendo. Deja de hablar así de mi hija. Ella te está diciendo que ella creó todo el chisme. No, mentira. Yo solamente quería estar contigo, disculpa. No pensé que fuera tanto. Pero, ¿por qué sí estaba bien con ella? Porque yo quería el amor que tú le dabas a ella. Yo quería que me vieras con los ojos que la veías a ella. Pau, es que no se trata de eso. Ese era mi novio. No es por qué meterte en una relación ajena. Muchos chicos querían contigo también. Ya habían peleado bastante. Ya estaban muy mal. Pero una amiga no se mete jamás con el novio de la mejor amiga. Sí, mejor amiga. Es algo que para mí es sancionado totalmente. Muy bien, señora. Usted dice que usted sí la quería a ella. Yo la quiero a ella y estuvo mucho a su mamá. De hecho, convivimos muchas reuniones juntos y ella iba a la casa y todo. Él es un chico bien portado. La verdad me está decepcionando. Se está comportando como un vil patán y eso no lo ha inculcado nadie en su casa. Su papá es de las primeras personas en que les inculca que respeten a la mujer. Y yo no sé por qué se comporta como un patán. Escuche cómo habla, cómo se expresa. Y luego se cierra, se cierran sus ideas. O sea, él no entiende razones. Yo cuando vi que empezaba a relacionarse mucho con esta chica y empezaban a platicar y a mensajearse, yo le dije, a lo mejor quiere regresar con ella. Como sé que son muy unidas, a lo mejor están planeando algo. Porque él era detallista, le daba regalos, así. Y no. Y entonces yo empecé a preguntarle y todo. Y así se comporta, así como ahorita. Así, igual de patán me contesta y me dice, lo que tú quieres es saber el chisme. Le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hablas así? Es que es mi vida. Le dije, no, estás mal, estás mal, entiende. O sea, aprende a escuchar a las personas y aprende a analizar las cosas. Pero mamá, ¿no puede escuchar a alguien que es una fácil? No, no es una fácil. Mi hija no es una fácil. ¿Por qué dicen eso de mí? Mi hija no es una fácil, que te quede claro. Muy bien. Si el chico no entiende y no, la verdad, no razona, yo no voy a seguir discutiendo con una persona que no esté escuchando la pared de todo el programa. Muy bien. Pero acá hay un chico que sí quiere pedirte una oportunidad que ha sido como tu hermano en la escuela, que se llama... Ay, ¿tú te acuerdas de Samuel? Igual, 18 años tienes todo, ¿no? Sammy. Es como tu hermano. Sí. Que pase, Samuel, adelante, por favor. Ya, este chico ya borra, lo tacha. Porque eso de que repita 100 veces, lo mismo es que no tiene... Es lo que te decía nunca, mi hija, escucha. Muy bien. Hola, Sammy. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú también te creíste todo el cuento contra ella o no? Lamentablemente, en un inicio sí lo creí. Actualmente, bueno, la historia que yo tengo con Sandra, nos conocemos desde la preparatoria, siempre fuimos una... Fuimos muy unidos. Tú eras muy amigo de ella y de Pau. Así es. Muy bien. ¿Qué pasó cuando salió todo este ataque de bullying contra ella a través de las redes? Yo no lo podía creer. Realmente, yo nunca... Estuve muy escéptico a toda la situación que se estaba presentando. En un inicio me dio mucho coraje y me dieron celos. Yo siempre fui una persona que cortejó a Sandra. Yo siempre quise una relación más allá de amigos, ¿sí? ¡Ah! Yo no puedo con... Yo siempre le dije que no. Es como mi hermano. ¿Él es como tu hermano? Sí. Oye, pero bien mal gusto tienes tú, ¿no? Porque esto es mucho más simpático que esta cosa ahí que es un palo. No, 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 no sé. Perdón, perdón. No puedo decir esa cosa mucho. Muy bien, perdón, perdón, perdón. Estoy haciendo comentarios de mal. Muy bien, Sammy. ¿Tú alguna vez le dijiste que te gustaba o algo? Así es. Muchas veces le invité a comer. Le invité al cine. Inclusive le llegué a pedir que fuera a mi novio. Ella me rechazaba, me bateaba. Siempre me decía que era por su novio y porque ella ya tenía una relación. Fue cuando entonces me vengo enterando de que ella viene siendo una fácil y que ella había estado con otras personas. Yo comencé a tener celos, más que nada enojo, porque estuvo con otras personas y no conmigo. Entonces, más que todo eso, también me dejé llevar por todo lo que Paulina me había contado. Como tal, todos los rumores que se estaban diciendo de Sandra me los creí. Nunca tuve la oportunidad de hablar con ella porque dejó de ir a la escuela, no tuve contacto y la verdad me arrepiento de mis acciones. Días antes, ella me marcó y no le contesté. Le di la espalda como todos se lo dieron y me arrepiento de haberlo hecho porque al menos yo nunca tuve la oportunidad de hablar con ella, de aclarar las cosas. Le creí más a otras personas que a ella misma. Ok, tú has venido acá prácticamente y ¿por qué todos los chavos de la escuela se fueron contra ella? Tú la ves, está aterrada, acá sentada, está asustada. ¿Por qué se fueron contra ella? Bueno, como tal, ella siempre ha sido una chica muy aplicada, siempre fue una chica sobresaliente. Ella pues tenía a su pareja en ese entonces y muchos chavos quisieron estar con ella. Por lo mismo de que ella no fue, los bateaba a todos por estar con su novio, es por eso que se empezó a ganar el precio. Los bateaba a todos para estar con su novio y su novio dudó de ella. Siempre le dio su lugar. Qué feo, qué feo. Siempre te dio tu lugar y tú, ¿qué ganaste con todo esto? Nada. ¿Y tú? Pues realmente nada. Perdí a una mamá, a una hermana y dudo muchísimo que Leonardo quiera seguir conmigo. Pues, ¿tú sientes algo por ella? No. La verdad no. Y creo que después de escuchar a todos y después de no cerrarme en el que les creo, lo de las redes, me siento mal porque me doy cuenta que la lastimé. y sé que a lo mejor ya no tiene ningún sentido que lo diga, pero creo que está mal también el cómo yo Pero si realmente la amabas, debiste haberle creído a ella, no a terceras personas. Pero tú tampoco me creíste al principio. Y ese es el error que yo cometí contigo. Es por eso que estoy aquí. Desgraciadamente, las redes sociales, los jóvenes ahora, es el mundo de los jóvenes, las redes sociales. Y es como que todo lo que aparece en redes sociales, es como, no sé, la Biblia, Dios mío, todo el mundo le cree, todo lo que sea que diga, las redes, así es. Y pues desgraciadamente se ha cobrado ya muchas vidas. Hay muchos jóvenes, yo conozco, tuve un caso de una niña que se suicidó, se colgó de una pared porque justamente le hicieron lo que le hicieron a ella. Y ella no lo pudo soportar, no pudo aguantar. Entonces, esto es un tema serio, señores, esto no es un tema de chiste, esto no es un tema de broma, esto puede traer consecuencias mortales. No podemos seguir jugando con esto. O sea, ¿en qué cabeza cabe, Paulina, hacer algo así? Se me salió de las manos, yo después me di cuenta del error y quería solucionarlo, quería hablar con ella, no decirle directamente, oye, ¿sabes qué? Yo fui la que hice todo, pero sí más o menos tratar de arreglar lo que ya había hecho. Y yo no iba a soltar a mi amiga. Mi problema nunca fue que se enterara realmente lo que había pasado, que no se enterara absolutamente nadie de lo que yo había hecho. No pasó por mi cabeza que se saliera de las manos y todo. No, de la pastilla no, el problema acá, señora, no es lo de la pastilla, que eso es muy frecuente entre los jóvenes. El problema acá es que ella soltó el rumor de que su hija era fácil, sacó las fotos y hizo toda esa maldad para quedarse con el novio. Él me dijo también, él también me dijo cuando empezamos la relación que me amaba, que él no quería estar con Sandy y que quería estar conmigo, que estuvimos juntos, porque sí estuvimos juntos y tuvimos relaciones y que no era lo mismo, que no era lo mismo tan caro con ella. ¿Cómo propias que hiciera eso? Si después de todo lo que me dijiste, él me dijo que me amaba y yo todavía creí, seguí con eso, por eso después quise arreglar el problema con ella.